Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar y esto no es Pais para viejas. Hoy os traigo una receta que lo vais a flipar. Vamos a hacer el bizcocho más rápido, más esponjoso, más rico y más fácil del mundo mundial. Así te lo digo. Os digo ingredientes rápido. Aquí tengo 180 gramos de zanahoria, que es lo que necesitamos. Son dos zanahorias bien hermosas que pelaremos y rallaremos. Dos huevos, 50 mililitros de aceite, pero suave. Aceite de girasol. Aquí tengo 8 gramos de levadura, polvo de hornear, levadura química. 100 gramos de harina y 150 de azúcar. Esto es todo. Así que esperadme un segundito. Voy a pelar y a rallar la zanahoria y esto va rapidísimo. Ya tengo las zanahorias peladas. Con esto tardas nada, unos segunditos y las voy a rallar con mandolina. Se llama, la verdad es que no tengo mucha idea. Vamos con un rallador. Si no tenéis de este, pues el que tengáis. Y esto, mirad, es que va volado, ¿eh? Es perfecto. Venga, ahora ya sí. Esperadme, oye, que no me voy a tener aquí. No tardo tampoco nada. Cambio corto. Pues una vez que ya tenemos la zanahoria rallada, esto va volado. Ya he echado aquí los dos huevos. Le damos así y vamos a mezclarlo con el azúcar y lo voy a hacer con una manual, o sea, ni eléctrica ni nada. Para que veáis qué rapidito y qué bien se hace. Le damos así un meneo, ni cambio ni corto, ni corto, ya sabéis. Ahí. Vamos, Mari, con energía, hija de mi vida. Así. Le damos bien de cañita un minuto. Añadimos el aceite. Ahí está. Venga, otro poquito. Ahí. Otro meneíto. Con cuidado, que no se nos salga. Rápidamente. Añadimos la harina y añadimos el polvo de hornear, la levadura. Venga. Venga. Y otro poquito. Ahí. Esto sí. Esperadme que en un par de minutos lo tengo. Pues ya la tengo. Vamos. Pero en un segundito, mirad qué textura, cómo queda. Me encanta, me encanta. Vamos a añadirle la zanahoria, como decía mi abuela. Vamos a añadirle la zanahoria, hija. Cocinábamos mucho, mi abuela y yo. Nos gustaba. De toda la vida, sí señor. Muy bien. Venga, pues ahora ya, con movimientos envolventes, lo voy a mezclar todo bien, bien, bien. Madre mía, qué pedazo de bizcocho se está montando, la Mari. Más rápido vamos. En el microondas lo vamos a tener listo en nada, en nada de tiempo. Y va a quedar, pero divino. Voy a prepararme un molde, le doy otro meneíto y ahora muestro. Ya tengo aquí preparado un molde de cristal para el microondas, bien untadito de mantequilla. Ahora, vamos a añadirle ya la mezcla. Ahí está, así. Lo voy a tapar con film transparente y lo pincharemos. Como siempre, más o menos. A ver, ahí no me quiero dejar nada. Se me resisten los trocitos de zanahoria. Ahora, perfecto. Lo voy a tapar. Ahí me veis bien. Y os cuento. Nos vamos al microondas. 800 vatios de potencia, 8 minutos. Una vez que pasen los 8 minutos, pincharé para ver si está. Y lo voy a dejar reposar. Dentro del micro, reposando otros 3 o 4 minutillos. Aproximadamente. Y ya os muestro cómo queda. Recién sacadito del horno. En total, al final, lo he tenido 10 minutos. Y unos 3 o 4 minutillos de reposo. Lo he puesto un par de minutitos más porque veía que por aquí abajo no terminaba. Así que en total, 10 minutos, sin más. Y mirad qué espectáculo. A ver, que no me quiero quemar. Es que la acabo de sacar ahora mismo. Fijaros. Fijaros qué es esto. ¿Lo veis? Bueno, 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 bueno. Pero además, jugoso, esponjoso. Yo es que estoy flipando. Ahora lo que voy a hacer va a ser enfriarlo. Esperar que enfríe bien. Y os enseñaré la presentación, el corte y todas esas cosas que corresponden a un vídeo así. Venga, esperadme un poquito. Bueno, bueno, bueno. Ya una vez fría, le he añadido azúcar glas, que más o menos es lo suyo. O un glaseado. También podéis hacer. Y nada, que lo he adornado así. Que me gusta a mí una cerezica roja. Es espectacular cómo ha quedado. Y ahora, vamos a partir un trocito para ver cómo queda. De verdad me tiene, me tiene encantadica, encantadica me tiene. A ver, un poquito así por aquí. Bueno, bueno, mirad. O sea, sin esfuerzo alguno, ¿eh? Sin esfuerzo alguno, madre mía. Qué maravilla. A ver, a ver, a ver. La Mari. Bueno, mirad el bizcocho. Espera, que voy a soltar el cuchillo. Perfectamente hecho. Pero perfectamente. De verdad. Increíble. Blandito. Esponjoso. Una maravilla. Una maravilla. Luego lo probaré, que ahora no me apetece. Pues nada. Hasta aquí la receta uki de hoy. Me parece de verdad un espectáculo. Este trocito, a ver cómo lo puedo poner para que se vea por dentro. Para dejaros la fotito, porque es espectacular. Canta conmigo. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campanilla. Y olé. Recuerda siempre que te quiero un huevo y medio. No lo dudes nunca. Ya me dices qué te parece. Ah, qué maravilla. No lo dudes nunca. No. No. Gracias por ver el video.